Chained Echo Buenas gente que tal como estáis Bienvenidos de nuevo a otro capitulo de Chained Echoes Vamos a seguir con la historia De este juegazo A ver El audio bien Si Esto por aqui, vale Cargamos partida En esta de aqui abajo tiene que ser Vale Llevo como 3 dias sin jugar gente Ostia, el volumen que fuerte esta Virgen A ver, me alejo del micro un poco Hola, hola, hola Ahí va bien Vale Eso, llevo 3 dias sin jugar gente No me acuerdo de ningun nombre, de ninguna ciudad De nada, ahora mismo La verdad Pero bueno Vamos a ver si Estoy haciendo memoria Soy horrible para los nombres y todas estas cosas Pero bueno Y mas como con el trabajo no puedo estar Todos los dias jugando como tal y grabando Pues es un poco historia Pero bueno Mas o menos nos iremos aclarando Vale, a ver, aqui hay un lagartijo Que no dice nada Tu que te pasa? Si tienes la oportunidad de comerte una ciruela de Bati Hazlo No hay nada mejor, lo juro Publicidad Yo? No Solo estoy aburrido Los otros niños me llaman mentirosa Y nunca quieren jugar conmigo Que aburrimiento Dame una ciruela de esa, loco Eh tu, quieres probar una ciruela de Bati Venga va Venga va ¿Cien? ¿Cien arcos? ¿Caro? ¿De que estas hablando? Claro que es caro Deberías empezar a preguntar precios antes de comprar algo Paga Que cojones te pasa niño Pero que esta pasando? Deberías evitar este lugar y comprar tus cosas en otro sitio A menos que quieras algo menos legal Estamos en un mercado negro o algo O que esta pasando aqui? Ven a comprar pasta original directamente Ostia, a su video le faltan los huevos como a el Joder Joder Que bestia Todo el mundo en el mercado afirma vender pescado fresco De nuestras aguas Pero cada vez que intento coger algo Solo encuentro basura Que estoy haciendo mal Madre mía, pero a donde coño hemos ido? Es el único mercado de este tipo en Balandis Estar tan cerca de las ciudades libres del sur permite a fans por prosperar Relativamente hablando Un pescado? Último traficante Eh Vienen aqui por las ofertas Parece que mi reputacion como el ultimo traficante Es conocida En toda escandia No? Ni siquiera sabes Eh Lo que son los tratos O tio Eh Yo no te vendo cosas por dinero No? En vez de eso Tu me vendes tus cosas Y si es algo bonito Te hago un trato Puedes venderme cualquier cosa Materiales, objetos, coleccionables Lo que sea Intentalo Consigo una Eh Perca Caballonutria Cuño De mi chico de allí Y vendemela Eh Las ofertas Eh Son ofertas especiales Que desbloqueas vendiendo una determinada combinacion de objetos a cualquier comerciante Cuando vendas uno de los objetos necesarios para un acuerdo recibiras una notificacion Que cojones es esto gente? Para ganar dinero Eh Las ofertas Eh Las ofertas La lista de ofertas Muestra todas las ofertas disponibles Para Eh Las que Ha Vendido al menos un objeto Esto es en plan de para farmeo De De conseguir tantas cosas Porque las vendes tan caras O algo asi Puedes comprobar que objetos restantes debes vender para poder adquirir la oferta Ah Y van a ir cambiando supongo Le tenia que vender una carpa de de algún lado no? Comprar Vender Vale vale Ostia La que tonese no me lo he puesto aun Se supone que bueno Y lo tipico de siempre de comprar vale A quien le tenia que comprar una perca de no se que nutria Dejame seguir su ejemplo Toma Llevate esta perca caballo nutria gratis Vale esto es Vamos a venderle la perca caballo nutria Net No esta aqui Ah mira aqui Pescado apestoso No se puede comer Y por eso es gratis Perfecto Vale Es asi no? Se ha puesto Vender y salir Seleccionar todo Las nuevas ofertas han sido desbloqueadas Vale Oferta Paquete de inicio Una perca caballo nutria Me das cero cabrón Vale Ah mira He obtenido Aperitivos dulces y ala de ángel Ah Ostia Bien no? Pero no me decia en ningun momento lo que iba a recibir Ya es Aleatorio eso Osea no se puede ver No es que es aleatorio Claro yo de todos estos Ah vale Te lo pone aqui a la izquierda Vale Yo por ejemplo puedo poner uno no? No se te enojo Vale Vale Voy a vender Una cosa de cada gente No Siete no Uno Uno Eso Osea otro no que tengo poco Una fibra de coco Si me estoy pasando A ver Ninguna oferta Vaya mierda Vale Aquí ahora mismo no se que tenemos que hacer gente Estoy un poco Recordando A ver La mitad de las cosas aquí son robadas Y la mitad de esos comerciantes son en realidad piratas Pero son los únicos que zapan hacia Balandis Así que hemos aprendido a vivir con la mentira Pues ya esta todo dicho Todo Y a donde tengo que ir yo Y después Di 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 Díselo No Me da que no No vamos a enterar de nada Vale Por ahi hay escaleras Que van como a la siguiente zona Eh Vaya perrote no? Uy Teniamos un menú con donde estaban las misiones y todo eso Están mirando Están mirando 75 coño Que sigue más que lo que he ganado vendiendo Inventario diario Misión Últimos preparativos Era esto Si no? Activas Finalizadas En la montaña de Cortara Eh Son un lugar peligroso Para poder proteger a la princesa Nuestros héroes deciden Hacer algunos preparativos en Fansport Visita al herrero Vale Visita al gremio de los aventureros Vale Hay que ir a por el herrero Venga Ya había que hacer algo ¿Y qué? Ya había El bazar es un mundo en sí mismo Estar aquí me hace olvidar todos los problemas de fuera ¿Tienes un sitio así? No Eh eh Oh Cerdo sucio Oink oink Bien Antidoto Vamos a dejarlos tranquilos gente Al ver a todos esos mercaderes y marineros me dan ganas de salir a descubrir el mundo por sí mismo Por mí mismo creo Pero me mareo enseguida Tampoco estoy en mi mejor forma Caminar unos minutos me deja exacto Además Odo la mayoría de las comidas Y solo como lo que me prepara mi madre Y dormir No me hagas empezar Necesito una cama doble El doble de grande que yo Y debe estar en silencio absoluto por supuesto Supongo que debería quedarme en casa Joder macho Esta gente es la hostia Esta gente es la hostia De verdad Que tonto fui comprando una casa cerca del mercado Pensé que sería práctico pero oyes el ruido No lo suporto Eh Sagi No sé por qué hoy se está escuchando tan fuerte el micro gente Pero bueno En el capítulo anterior la lié No sé cómo Qué coño hice Pero no se escucha el audio del juego No sé muy bien lo que hice Pero Se quedó solo con mi Con mi audio Y no el del juego Así que no sé Eran dos horas de juego Así que no puedo repetirlo Lo dejé así Y parando Si quieres comprar equipamiento Yo Que decía decepcionarme Esta mañana el ejército se presentó Y compró todo Nuestro inventario Si necesitas armas armaduras Probablemente tendrás que buscarlas fuera de la ciudad Adiós Eh Rompe esto Eh Hostia Espérate A ver Abrir el menú de teletransporte Ah vale No lo tengo Ya ya Quítame eso Estoy ahí Tengo que ir a la estrellita O yo soy la estrellita No Yo no soy la estrellita Ah si estoy al lado del blacksmith Vale 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 A ver O sea es esto el blacksmith como tal Ah no es este Vale Bien 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 Qué de ese equipamiento Has pedido Has pedido con antelación No Entonces puedo Puedes olvidarlo Esta mañana llevo Una gran orden de palacio Cualquiera diría Que se avecina una nueva guerra Ya veo Qué pasa con el yunque Allí en la esquina ¿Nos lo prestas? Tengo algo de experiencia en herraria Oh cierto leí eso Usted inventó la máquina tipográfica ¿Verdad? Ser victor Usted es ser victor eh He oído que estuviste En fast sport Mi esposa literalmente Se come todo su trabajo Si puedes manejarlo Puedes utilizar mis herramientas Cuando quieras Por un modo y complejo Claro Pero debería probar tus habilidades Primero No quiero que rompan mis cosas Atravesa mi casa Hasta el patio trasero Allí encontrarás una fuente de cristal Mejora la espada de este chico Un nivel e inserta un cristal en ella Si puedes hacerlo Te confiaré mis herramientas Este juego tiene de todo gente Mejora tus armas y armaduras Con materiales que encuentres en cofres O que suelten los monstruos Mejorar armas y armaduras Aumenta sus estadísticas Puedes mejorar cada pieza dos veces Te muestran como Plus y plus plus Además El equipo gana más ranuras Para insertar en él Cristales más grandes Y o más numerosos Falchon Falchon Plus Se le coge un trozo de esos Le sube el ataque Vale Recoge cristales con habilidades pasivas Para colocarlos en armaduras y armas Por ejemplo Puedes poner un cristal ataque Ataque sube Supongo que eso será En plan de Si, ataque más o algo así En un arma Para que tu ataque aumente Mientras la usas Los cristales deben ser de rango 3 O superior Para poder insertarse en el equipo Vale Si son de menos Supongo que se tendrán que ir Eh Juntando ¿No? Fusionando Vale Una falchon Más ataque a 3 Y te da pues eso Más ataque Y Te quita un hueco de esos Vale Esto es Los cristales tienen rangos El rango En el rango 3 El cristal desbloquea su habilidad pasiva Y puedes colocarlo en el equipo En los rangos 5 y 10 Esta habilidad pasiva se vuelve más potente Eh Para subir de rango necesitas Combinar diferentes cristales De la misma habilidad pasiva Vale Eso es Al combinar un cristal elegirás Un cristal base Y un cristal fusible Sería Fusible Fusionable más bien O algo así ¿No? Eh Puede introducir cualquier Eh Cristal con Una pureza superior a 0 Se muestra como pureza 1 O P1 Vale Purity ese de ahí ¿No? Vale El cristal resultante tendrá la pureza del cristal base menos 1 Vale Vale Esto es importante ¿Eh? El El resultante De ahí va a ser La pureza menos 1 Al combinar un cristal Elegirás un cristal base Y un cristal fusible Puedes introducir cualquier cristal con pureza Con una pureza superior a 0 O sea Cuanto más pureza mejor entiendo ¿No? Uno es la de menos Dos es más Y así El cristal resultante tendrá La pureza del cristal base menos 1 Tendrá los rangos resumidos Tendrá su tamaño promedio Se convierte en un cristal artificial Marcado con un asterisco Estos cristales se lo pueden usar Ser como cristales base Y no como cristales fusibles Y para que son los fusibles entonces como tal Si ahí tenías 4 attack 3 Y otro de 3 Y se convierte en 6 Sin más ¿Vale? Y la pureza baja en 1 Claro si llega a bajar otro más se quedaría en 0 Y entonces no se podría combinar Y hay que hacer Puedes colocar varios cristales en una sola pieza de equipo Debes tener en cuenta la cantidad de ranuras de tu equipo Que se muestran como círculos vacíos Y el tamaño del cristal El tamaño del cristal me deja un poco loco Porque no se yo donde se ve Pero vale Me había dicho que cruzase toda la casa ¿Verdad? Y que rompiera el cristal de aquí ¿Vale? No se ve Ellos da de la armadura. Lo puedo mejorar, pero no me pone que cueste nada, ¿no? Ah, es gratis. Vale, para este ya me pide mucosidad estéril, piel fina y mineral de estaño. ¿Ves si el mineral de estaño hacía falta, gente? Menos mal que me puse a robar como un cuadrón. Ya está, ¿no? Atravesa mi casa, hasta el cuarto trasero ya encontrarás una fuente de cristal. Mejora la espada de este chico un nivel e inserta un cristal en ella. Solo puedes insertar cristales de rango 3 en el equipo, así que primero fusiona los cristales. Pero... Ah, vale. Que tocando me daba esto, coño. Vale. Vale. Tiene purity 4 y purity 3. Entonces simplemente combinamos los dos. Me da los dos rangos y la pureza base del 4 menos 1, que es la del 3, correcto. Y 3 huecos. Vale. Y ahora ponemos la espada más el cristal. Ah, los 3 puntitos esos. El PSV 3 puntos, o sea, los puntitos de abajo son los 3 puntos de ranura que ocupa directamente. No ocupa uno como tal, en plan de poder meter 3 cristales. Directamente me ocupa los 3. Vale, vale. Vienes, te sientes delibre de usar mis herramientas cuando quieras. Eh. No me lo has traducido. A ver. Cuando recoges cristales, puedes elegir entre 3 cristales. Te dejo que en la cristal estar, aquí. Cogiendo un cristal, se empieza una cadena. Cuanto más del mismo cristal coges, por ejemplo, ataque, más posibilidad de que te salga del mismo tipo de cristal. Vale. Si coges otro cristal, la cadena se rompe. De esta manera, puedes enfocarte en coger cristales que quieres realmente. Vale. Pero, ¿cómo se colectan como tal los cristales? ¿Haciendo la mierda esa de acercarte a un cacharro de esos? No lo tengo, claro. Lo miraremos, gente. Ahora mismo ya no se puede hacer nada más, ¿verdad? Ah, sí. Ahora están los del resto, claro. Vale. Fibro de bambu y hueso ceniciento. ¿Cuáles son los que yo quiero subir? Ataque y magia. Vale. Esta tía, por ejemplo, yo se la subiría. A este tío también. A esta tía me da un poco igual. El arco. No está mal. Este tío es que me da igual porque al final hace solo buffos y eso, ¿sabéis? Y las armaduras. Uf. Se me van. Nada, me espero. De hecho, debería equiparme, gente. Vale. ¿No puede? Vale. Este sí que puede. ¿A quién le ponemos el aquetón robusto este? Este que se quede uno. ¿Esto le viene mejor o no? Tiene mucho menos PT, más defensa y menos mentalidad. No lo sé. Este es el personaje principal. Lo utilizo poquísimo. Este tampoco lo utilizo mucho. Este tío sí que lo utilizo un montón. Se va a poner a este. Vale. Accesorios ya están pillados. Vale. Pues así mismo, gente. Nos vamos a ir por ahora, creo. A lo mejor. Vamos un poco flojos. No lo sé. Está el mapa. Vale. A la X. Vale. Ahora tengo que ir por allí al otro sitio que es. Porque antes estaba viendo yo las misiones. A la derecha, pues es. Y ahora no. Ah, no. Porque era en otro lado. Las alcantarías estas habrá que entrar. No lo sé. Lo que yo decía era la movida esta de diario. Misiones. Claro. Sería por aquí. Pero por ahí es por donde hemos venido. Claro. Bueno. No, no hace falta gente. Estoy yo haciendo aquí el tono. Vale, vale, vale. Ya está todo claro. Tengo que ir ahí, pero esto de abajo, por ejemplo, no lo he visto. Revisamos primero o qué. Vamos a revisar qué hay por ahí. Antes de ir al otro sitio. Ya me voy centrando un poquillo. Estaba más perdido, macho. FANSPORT es la parada perfecta para las mercancías procedentes de las ciudades libres hacia el norte. Esto convierte a FANSPORT en la ciudad más rica de todos Balandis. Incluso en los peores momentos, incluso en los peores momentos, al menos tenemos para comer y agua para beber. No puedes decir eso de gravos o TARING. Pues sí. Está dando un calor y un picor el pelo, gente. No me lo tendrá que haber dejado suelto. Me lo voy a recoger en un momento. Hasta luego. Papermonos. Cómo hay que ver. Hago una coleta. ¡Ah! ¡Uy! ¡Dios! qué maravilla ah, sí, sí estaba ya picando todo vale, estamos ahora en la parte de abajo ¿qué son los puntitos rojos esos pequeños? ¿dónde se puede ir? ¿o algo así? ¿o qué es eso? vamos a mirar me encanta ser un hombre de mar cuando estallan las guerras y se redibujan las fronteras no tenemos más que encontrar un nuevo puerto si las cosas vuelven a empeorar en Valandis nada nos retendrá aquí lleva al mar y a tomar por saco sí señor la gente dice que los marineros no tenemos casa no saben lo que se siente cuando nos hacemos a la mar es como volver a casa vale el capataz parece bastante fuerte pero es el pollo más grande cuando recibimos la noticia del palacio inmediatamente se puso a la cola y no pudo salir de Valandis en lo bastante pronto más rápido hombre subiremos la carga y nos iremos de aquí dejen que Valandisarda sin nosotras alarm clock nuestro capataz es de Galtena un lugar al otro lado del mundo cuando un hongo gigante se extendió por su tierra causó muchos problemas un asunto desagradable te digo el capataz no tiene buenos recuerdos de ello ¿y qué pasa con el capataz? ¿qué más me da a mí? pues que nos tenemos que ir en este barco en esta época del año el oge debería llegar de nuevo a nuestras aguas nuestro barco necesitó urgentemente nuevas piezas de repuesto el oge o oge o yo qué sé cómo te dirá eso los pajaretes y cofre rojo gente cómo se llega ahí esta parte de la ciudad se llama pueblo flotante aquí es donde viven los más pobres entre los pobres y realmente se pueden llamar a esto vivir quiero ese cofre gente es metiéndote por una de las cuevas que habíamos visto por arriba no sé el león los ricos se cubren de perfume para oler mejor pero solo se engañan a sí mismos aquí abajo conocemos su verdadero hedor huele toda esa basura llegó hasta aquí desde allá arriba una guerra no hace ninguna diferencia para nosotros aquí no tenemos nada que comer de cualquier manera y como estamos demasiado enfermos no nos llamarán a la fila no me pregunte si eso es una bendición joder estás en la mierda la mujer de esta choza no solo atiende a nuestros enfermos y heridos sino que también cuida a Sheld ayudar a Sheld es bastante inútil si me preguntas nada puede rescatarlo de su destino aparte de eso también es adivina extraña combinación me parece muchas cosas haces tú ¿qué? ¿qué es? bueno vamos a hablar primero con ella lo siento no aceptamos a nadie nuevo no estoy de humor no estoy de humor para nada en realidad magnolia se llama magnolia ¿de qué me suena a mí? era el gremio de fairy tale creo magnolia puede ser el cofre bokken esto es para la fe de roja seguramente ¿qué le pasa a los calvos? esto es ayudar a la gente mi pasión eso es lo que hacen los héroes cotidianos ¿serán estos los que dicen que da igual ayudarlos? y pues esto que no tienen solución o no sé qué no lo tengo muy claro pero me he llevado un arma de gratis ¿ven? lo malo que le he mejorado a la otra y me he gastado el dinero ahí para nada y los materiales pero bueno es lo que hay vale vale pues por aquí ya está todo decía yo que echaba de menos un mapa y casi que no lo he mirado en todo el tiempo que llevamos vale esto es de los tickets dicen que un monstruo apareció en medio del banquete real cuesta creerlo pero por otro lado la cantidad de monstruos no ha dejado de crecer en los últimos meses si has fijado en que a veces los enemigos tienen chispas a su alrededor he oído que sueltan más botín después de matarlos pues no me había fijado la verdad si sigues el camino llegarás al creme de aventureros si sabes blandir una espada podrás ganar una o dos monedas hombre espero ganar más de una o dos monedas necesitas algo y o siempre vendéis lo mismo a lo largo de tu aventura encontrarás cristales de viaje rápido desbloquean destinos a los que puedes viajar rápidamente abre el mapa y luego en y luego el menú de viaje rápido para seleccionar tu destino puedes viajar rápidamente desde casi cualquier zona de barandis descubierta ubicación del viaje rápido mi novia piensa que soy un cobarde voy a demostrar que se equivoca has oído hablar de estas personas que el ejército está buscando voy a encontrarlos y denunciarlos son un grupo peligroso de seis personas que irrumpieron en el palacio anoche están formados por dos mujeres y cuatro hombres una de las mujeres pilirroja y otra tiene tiene no he visto nada ay dios mío era un puto león ¿no? no, este es un tigre o algo así me encantaría ir a la aventura y ver más de este hermoso mundo pero estoy en la edad de hacer el servicio militar y no puedo irme bueno, en realidad podría irme pero ¿qué pasaría con mi familia? los vecinos se burlarían de ellos por su hijo cobarde bueno si salvas el pellejo no sé yo ¿qué más dará lo que te digan? ¿el qué? deberíamos estar ah, vale hay un soldado ahí no puedo soportarlo más nuestra paz solo duró un año y ahora estamos otra vez en guerra y he pagado con la vida de mi marido y de mi hijo no me queda nada que dar por favor esta guerra no debe comenzar incluso perdonaría a Tarin y Gravos muchos de ellos también perdieron a sus seres queridos os la van a liar parda sí eh amigo overdrive utility el libro se ha movido su gatete tiene que ser mío gente ah muchas plantitas tiene usted aquí señora yo creo que sí que tiene otras cosas que hacer fine wool por aquí ya volvemos a donde mismo el cristal no se estaba viendo en el mapa hay que descubrirlo sí o sí eso quiere decir que nos podemos saltar mucho espero que no ocurra de normal vale aquí queda una casita por revisar bispel vale el aje de bestia o algo así supongo que será aún no hemos terminado ok pues vamos ahí a ver que se cuenta epa el canciller es un hombre de decisiones rápidas el paso de cortara estará a punto de cerrarse por aquí nada por aquí nada y aquí culo este es el gremio de aventurero un lugar lleno de luchadores capaces de completar cualquier tarea peligrosa que tengas cuanto mayor sea la mente mayor será tu defensa contra ataques mágicos también aumenta tu capacidad de curación menos mal ya me lo han dicho al fin entonces a este hay que subirle mente a saco bueno mente espérate regenera ps con una potencia de 0-2 durante durante los turnos otro con escudo de absorción de ps cura todas las dolencias de estado a ver es lo más healer que tenemos en principio ¿no? y su equipamiento este de aquí le daba mente ¿verdad? sí mente ese si un enemigo está cegado su ataque físico fallará siempre hostia siempre es un poderoso movimiento defensivo coño falla siempre gente entonces si nos lo ponen a nosotros también por eso estaban las estas de de evitar que te hagan ceguera y movidas de estas vale vale es interesante el silencio dificulta el uso de habilidades mágicas estas son todas las habilidades con el icono amarillo la magia curativa por ejemplo sigue funcionando vale tu habilidad valor minuet restaura puntos técnicos PT ¿verdad? deberías usarlo antes de quedarte sin PT para evitar situaciones peligrosas en batalla de lo contrario si utilizas esta habilidad cuando ya se te ha acabado no te servirá de mucho tiene sentido ¿conoces a los monstruos únicos? solo existe uno de cada tipo en todo el mundo por lo general son más fuertes que los otros enemigos a su alrededor pero también dejan caer botín especial así que merece la pena la dura batalla puedes encontrar dos monstruos únicos en los campos de Roland tackle jack frente a la puerta norte y saltando la rana al norte de Basile a esta gente que esto le he hecho una foto tackle jack frente a la puerta norte y saltando la rana al norte de Basile si te unes al gremio puedo compartir aún más información contigo si no tienes ninguna acción disponible en la batalla usa un objeto para aplicar pesado, seco, aceite o mojado al enemigo para que otro personaje pueda infligirle daño extra en su próximo turno el aceite hace a los enemigos más vulnerables a los ataques fuego el aceite pesado a los de tierra seco a los de agua y húmedo a los de viento vale, el aceite de fuego se entiende pesado, tierra seco agua o sea, es como contrario ¿no? y húmedo viento lo típico que estás mojado te sopla el viento y te congela pues eso realizar un ataque normal suele ser tu opción más débil en combate como te refrescas después de cada batalla te aconsejo que te concentres en usar las habilidades totalmente bienvenidos al gremio de aventureros ¿en qué puedo ayudar a los viajeros? queremos ir de viaje a Tormund ¿hay algo que debamos tener en cuenta? Tormund lo siento pésimo momento algo pasó en el palocio anoche los dirigibles y las armaduras celestes han estado saliendo toda la mañana incluso dicen que se cerrará el paso a Cortara eso es malo esto es malo que digo si se da prisa puede tener una oportunidad bueno iremos entonces oh antes de que vayas una cosa esta información era gratis esta vez normalmente nuestra red de información solo está disponible para miembros del gremio necesitáis más información o buscar trabajos de todo tipo no dudéis en uniros a nosotros aprovechad la oportunidad de conseguir nuevos reclutas lo siento pero nosotros ¿y cómo se hace un socio? ¿estás mordiendo? tienes que completar una tarea de líder del gremio eso es todo ¿cuál es la tarea? mmm ¿quieres ir a Tormund? actualmente no hay aeronaves volando así que si logras llegar a Tormund a pie es prueba suficiente de tus habilidades para mí y ya estamos en camino ¿por qué no aprovechar la oportunidad? toma esta carta y ya va a ser al líder del gremio de aventureros de Tormund que la bendición de Rongar esté contigo vale ¿cómo van tus progresos? estoy deseando que te unas a nuestras a nuestras que te unas a nuestros camaradas ah vale ¿qué miras novato? ¿qué? mi cabeza honesta ¿qué te pasa? te reviento ¿eh? ¿estas son espadas? ¿o qué son eso? barras de hierro yo qué sé es patita me la quedo si no tienes ninguna habilidad disponible para activar el tipo de la habilidad que exige la barra de sobremarcha prueba a usar objetos de sobremarcha son muy útiles en determinadas situaciones ah los objetos de sobremarcha tú y tus enemigos tenéis resistencias a los efectos de estado al comienzo de un combate tus resistencias o las del enemigo suelen ser nulas por lo que normalmente se aplicará un efecto de estado para aplicar el mismo efecto por segunda vez tendrás que utilizarlo dos veces si piensas aplicarlo incluso por tercera vez tienes que usarlo tres veces y así sucesivamente ah vale ya sé a qué se refiere o sea que si tú le metes ceguera a un tío tienes que volver a meterle dos veces para la siguiente vez y tres para la siguiente y así ¿quieres un instalar gremio? tiene muchas ventajas podrás enterarte de los últimos acontecimientos que acceder a un montón de ofertas de trabajo e incluso obtener información detallada sobre los monstruos únicos lo de los monstruos únicos sí que me interesa gente pinta bien vale y ahora que ya tenemos todo ¿qué? ¿nos vamos por allí? vale como ya no lo hemos mirado podemos ir directo y a tomar por sí es una vergüenza no peor que eso es una tragedia ¿va todo bien? nada está bien todo lo contrario ¿qué le preocupa? toda la situación he esperado la oportunidad adecuada durante tanto tiempo y ahora esto creo que es mejor que empieces por el principio oh yo también podría me llamo Vesta y soy cartógrafa he inspeccionado Nabrelia navegado con los Baki e incluso me he colado en Arnse Rage en mi nota guardo toda la información importante sobre Altrea uno de los pocos lugares que faltaban era Valandis la guerra interminable me hizo dudar de venir aquí pero cuando me enteré del tratado de paz hace un año apenas podía creerme mi suerte pero mira a tu alrededor los buques de guerra se alzan las armaduras celestes patrullan y el paso de cortar se ha cerrado fui atraído por la paz solo para ser recibido por una nueva guerra ¿han cerrado la frontera? eso fue rápido no te preocupes mi querida Vesta tal vez podamos ayudarte ¿me están engañando los oídos? podría reconocer esta voz grave incluso entre una manada de piratas gruñones eres tú ser Víctor amigo mío vi respirando la batalla la última vez ¿la batalla? ¿de dónde he leído yo? la batalla la última vez que nos vimos estuvimos contando los viñedos de las ciudades libres para tu libro si no recuerdo mal no 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 pasamos de uno si me ofreces una botella de vino de Arcadia no puedo decir que no ojo ahora esto aligera un poco mi estado de ánimo ¿de verdad quieres echarme una mano? te pagaría por supuesto a decir verdad tenemos un viaje más largo por delante así que podríamos ayudarte un poco ¿tenemos tiempo para esto sirvíctor? ¿si nos pagan el esfuerzo es razonable porque no? sería maravilloso el gremio de cartógrafos suele trabajar con voluntarios por eso hemos creado este tablón de recompensas no solo queremos medir el terreno sino también conocer mejor la flor y la zona de Valandis y para ello hemos puesto algunas tareas en este tablón si las cumple será recompensado con creces esto es tan emocionante ojalá hubieras venido antes a Valandis me habría encantado viajar con vosotros me amable por tu parte oh hay una cosa más que tengo que mencionar ven a los campos conmigo y os lo explicaré con detalles tablón ¿qué es esto? el tablón de recompensas tiene varias tareas que puedes realizar y numerosas recompensas que ganar al entrar en determinadas zonas se desbloquean nuevas partes del tablero cada campo representa una tarea una vez finalizada la tarea puedes reclamar tu recompensa además los campos de tareas terminados que sean adyacentes formarán una cadena ganarás recompensas extras por la longitud de tu cadena más larga puedes acceder rápidamente al tablón de recompensas pulsando RT pero que a mi RT me saca esto gente eso no es RT eso es LT pero vale hostia esto se parece un montón al tablero del final 12 ¿no? bueno un montón más o menos quiero decir madre mía se escucha un montón el micro me estoy alejando una barbaridad y eso que las últimas veces era al revés me lo tenía que ah coño ya sé que pasa que tenía el volumen super chupío ahí míralo vale vale ya me extrañaba a mí que fuera tan fuerte vale ahora sí bien 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 tenía el volumen a tope no me había dado cuenta vale 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 a ver esto ya lo tengo entre en los campos de Roland recompensas tal cadena más larga 1 entra entre en fansport esto que es encuentra puesto de nueve cofres del tesoro ciudad bailarina de fansport me falta un cofre para tener esto busca una clase emblema comprar 3 ofertas únete al gremio de aventureros completa la misión en la vorágine encuentra 4 de 28 cofres del tesoro en los campos de Roland hostia que guay está y con esto que se va consiguiendo a ver 100 A que el A es dinero ¿no? 5 SP y a 5 SP eso es mucho ¿no? 25 SP no puede ser lo que estoy pensando ¿no? los SP son las estrellas gente ah mira si tengo un montón ahí de SP pero no no las estrellas son otra cosa ¿qué es el SP entonces gente? ahora mismo estoy perdido con lo del SP subir nivel no se puede ¿qué hago yo con ese SP gente? ¿pa' qué sirve? pues ahora mismo no tengo ni idea me lo dirá en en los tutoriales lo que es el SP personaje personaje no se me está yendo a los otros no hay nada no hay nada del SP ¿no? bueno entonces si vale la pena hacer esto ¿no? porque si que te dan SP pero claro reclamar recompensa vale 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 ver premios de la cadena agua sagrada fragmento de grimorio agua sagrada agua sagrada agua sagrada pero hay un montón ¿no? las aguas estas eran para las estatuas creo o algo así ¿verdad? que había que dárselas y no sé que hacía eso vale ahora tenemos un montón de SP más entonces míralo ¿y qué cojones se hace con el SP gente? ¿qué mierda es esto del SP? eliminar el grupo hombre no mierda no quería hacer eso cambio rápido no sé para qué son los SP gente la verdad pero me ha faltado un cofre en esto encuentra 8 de 9 cofres del tesoro en bailarina de fans ¿lo buscamos el último cofre para tener el S ¿o qué? un cofre en toda la ciudad vete tú a saber dónde coño está ¿eh? que no es sencillo aunque claro antes no sabía que tenía mapa claro y tampoco sé si está por donde el soldado es ahí me cortan un poco las alas la verdad por aquí ya he ido completa el tutorial del cartógrafo voy a darle una vueltecilla esto esto lo he mirado bastante bien no creo que sea por aquí ahora por aquí por ejemplo sí que se me puede haber ido alguna cosa aquí por ejemplo aunque esto me suena que ya lo oí no ven la cola que cuelga ahí ese es nuestro jefe el último traficante es un tipo especial de Fioran su cuerpo necesita mantenerse fresco e hidratado y es verdad ¿qué coño arriba es ni un cofre vale pues nada estamos todo el rato aquí a ver de dónde sacamos un cofrecito más gente epa vámonos déjenme pasar ¿cómo se coge esto cacete lo juro vi un monstruo envuelto en llamas dirigiéndose hacia el palacio nadie me cree por aquí va a estar el cof ¿verdad? capa de cuervo vale encuentra nueve de nueve vale 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 hombre en verdad está guay porque así sabes si tienes que buscar más o no con estas cosillas y ya sé que toda la ciudad ya está encontrado por lo que hace falta y ya da un poquito igual no habéis escuchado nada gente pueden haber más cofres de los que necesites que te pongan ahí no son todos yo me pensaba que serían todos entonces te puedes seguir dejando muchas cosas por el camino sin darte cuenta bueno es lo que hay yo creo que ya nos iríamos ¿no? para adelante ya está vale por aquí y por aquí vale vamos a llevar una hora hoy voy a grabar de dos horas el capítulo gente como os comenté los tres primeros capítulos al menos tener un poquito más de contenido y luego ya los siguientes los iré subiendo de una horita que también me va a venir mejor para el tema de cuando pueda sacar un rato para grabar porque cuando son así de dos horas me cuesta bastante más encontrar un hueco así tan largo vale completa el tutorial del cartógrafo ya está tengo que decirte algunas cosas que debes tener en cuenta en tu viaje ves esa enorme bestia de ahí el toro ese no en tu viaje a veces te encontrarás con monstruos demasiado fuertes para ti aléjate de ellos este monstruo se llama monstruo único esto significa que no encontrarás ataque el jack por segunda vez en el mundo suelen soltar objetos especiales ooooh que ataque el jack demasiado para eso síganme al oeste qué nivel tendrá el bicho para poder ir a por él en algún momento tenemos ya esto desbloqueado ¿no? sí qué chulo ves este símbolo aquí en el suelo los nativos de balandis los pusieron para indicar un tesoro enterrado ah el de ahí en él hay tres flechitas una apunta hacia el tesoro mientras las otras dos son falsas son falsas que intentan engañarte en algún lugar de la zona habrá otro símbolo que apunta hacia el mismo tesoro ahora puedes adivinar dónde está el tesoro inspeccionando el punto en el que se cruza genial ¿verdad? adelante cógelo y luego podemos dirigirnos a nuestro siguiente punto de interés en el norte vale entonces aquí hay uno y hay otro los únicos que apuntan al mismo sitio es hacia aquí vale y aquí está el tesoro vale mirando esta flechita de aquí que va para allá gente y esta que va para allá es la única que se puede enchocar y estaba aquí aquí hay una casita que se puede entrar pozo eh mira encuentro cinco coleccionables ya tengo otra gente de hecho en el principio por aquí cuando nos estaba hablando había otra bolita que fuck bueno no nos viene más gente si recordamos un poquito cómo iba el tema ¿no? porque joder vale habilidad tengo un montón de habilidades ah mira sí que tengo de curar como tal sin más vale 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 despertar espíritu este tío no tenía gente dos bufos porque ahora solo le veo uno o es que no estoy viendo el otro dice que lo tiene se les puede robar fibra de coco nice al principio peta gente pero después se le pasa sobre mar toma así era este pero claro ahora puedo curar a todos ahí no me he fijado cuánto ha curado bueno no pasa fibra de coco joder está medio muerto y dormío vaya tela tiene mucha vida ¿no? vale ya he robado a todo el mundo me desperté temprano dice pues bien está ¿no? vamos a meternos el minueto de valor para ir subiendo los pts que después vamos a ir jodidos y te han puesto ellos también regeneración dps encima vale pandemia a este que tiene veneno eso es tú pegas a todos sagrado está medio muerto otra vez el tío madre mía sobrecalentamiento uff necesito un tajo buah pero este tío no puede ser el que se quede quieto 26 solo uff vale sobremarcha torre de acero siempre me toca este tío macho para hacer el ulti porque solo me deja solo me deja uno mismo vale vale y ahora este ¿no? este no va a hacer nada como tal porque ya ha robado pero bueno vale disparo potente vamos a hacerle oscilación ahora mismo vamos bien combate son larguillos ¿no? más 3 sp ganado tiro sin saber los sp como tal para que vale serán para subir el nivel entiendo ¿no? pero a cuánto tienen que llegar porque no parece que tengan un límite no lo sé no lo sé si alguien lo sabe me lo puede decir por los comentarios gente yo feliz si no ya lo descubriré durante los últimos días mi marido ha estado mirando por la ventana a los molinos de viento esta mañana parecía haber descubierto algo y corrió hacia ellos voy a ir al norte coño que susto eh tengo el ultramovimiento esto restora PT y otorga regeneración de PS y PT a todos los miembros del grupo no me viene bien eso con esto ¿este qué hace? elimina todas las dolencias negativas aumenta la resistencia de todos los miembros del grupo y elimina todas las resistencias de los movimientos que pasa nada me metemos veneno venga este ya sabemos lo que hace vamos a pegar normal aunque dicen que pegar normal es la opción más débil pero yo que sé inflige un gran daño físico a un enemigo y aumenta la agilidad y la probabilidad de crítico de 100 vamos a darle corta por la mitad 209 bastante guay ¿no? en verdad me quitan bastante que me quite 38 el bicho teniendo 98 de vida jode a ver a ver que le robo a la mira la mucosidad eso era para mejorar el arma vale ya está puesto con eso vamos a hacerle un disparo potente la tía la tía esta que tengo para cambiar por por la pelirroja la tengo que mover de sitio porque la pelirroja como tal no la movería nunca con el daño que lleva es la que más daño hace en total así que la debería de cambiar por otro tío no sé cuál o sea lo mejor el de abajo del to que este cuando hace los dos buffos ya no lo necesito más como tal o para curar o no sé no me he equivocado le daba el t en vez de RT jode macho ahora empezar otra vez la madre que me parió quería cambiar de personaje frente el de arriba y no me ha salido bien creo que voy a poner al pelirrojo o sea a Gwen con este porque este tío ahora mismo por ejemplo en vez de atacar normal es que su ataque que tiene es de es de área entonces no hace tanto daño como un objetivo pongo al otro y al menos le bajo la defensa al bicho este vale curar a todos no nos viene mal despertar espíritu lo cura muy poquito de 30 bueno tampoco está tan mal gracias lo robas va eh sangrado eso es si es que lo tengo a tope ¿para qué me voy a echar esto? vale quería hacer esto quería hacerle una rotura para meterle más daño tormento de pétalo viento o tierra supongo que viento ¿no? porque tierra no creo que sea ah bueno si te lo pone coño si te lo pone a ver prestar energía que restora la cantidad de 50 pt la debilidad es agua esto no sirve a ningún un SP ganado vaya tristeza ¿no? ¿qué te pasa loco? deberíamos ver que quiere Vesta de nosotros está sangrando ¿no? ah bueno Dios no me deja es que no sé dónde está el tipo este has dicho al norte vamos a escapar que ya me lo he cargado pero ¿dónde está? no déjenme ah vale está aquí eh tensor de pared sisos de no sé cuánto ¿notas algo a mi alrededor? no la cuevecita ¿no? esa pared de aquí está muy quebradiza pon tu peso en ella y encontrarás una cueva oculta durante la guerra los bandidos solían esconder tesoros en ella y luego la sellaban con unas cuantas piedras y ya está no debería entretenerte más gracias por tu ayuda ahora me dirijo a Wyrnsirring si alguna vez llegas allí no dudes en visitarme ah y no te olvides de la cueva recibida nueva misión de búsqueda búsqueda terminada y va un boquete 250 uff qué hostia pasadizo secreto pero no ahora sí no ayúdenme salganme de esa monstruosidad no conseguí derrotarlo y ahora va por mí aquí no hay nada pero es que estoy loco no eres diferente de los demás Petit déjame con mis problemas no no lo ves esa bestia viciosa que se eleva hacia el cielo está burlando de mí no no estás hablando de los molinos de viento exactamente ves el de la rueda rota puede que a ti te parezca es inofensivo pero yo puedo ver a través de su ilusión que no te engañes te lo robo derrota a ese monstruo y salva esta tierra vale vamos a matar al molino gente poca broma no habíamos conseguido una túnica capa de cuero es mejor en todo hasta adelante ya llevamos a ese tío bastante tocho ¿no? en comparación al resto que no lleva una mierda esto a lo mejor te viene bien bueno mejor que nada vale ¿dónde está el molino roto? vale disparo venenoso mini ¿se le puede robar? no pues le metemos grado también ya está ¿no? me podrían haber dejado aunque fuera un cofre ¿no? o algo ¿pa' que lo he reventado yo si no? lo vi has vencido al molino de viento sabía que le pasaba algo muchas gracias no solo has liberado esta tierra de ella sino que también has salvado mi cordura pensé que estaba perdiendo la cabeza ¿pero qué era eso? ¿un mímico? ¿un monstruo que se disfraza de otros objetos? ¿qué era tan aterradora? esto que en fin ahora vuelvo a casa gracias por tu ayuda ven toma esto como una pequeña muestra de gratitud vale nos ha dado un estoque ven encuentro la forma de cruzar la frontera un poquito aperitivo ahí vale por aquí tenemos más zonas para ir ¿o no? no ah mira aquí ya tenemos mapa más detallado ¿no? de por dónde se puede ir por dónde ahí vamos a unirnos con todo eso y por ahí arriba a subir supongo que habrá que ir por aquí para explorar un poquillo ayuda ayúdame por favor vamos vale nos pujamos tú te pones a robar como siempre lo que pasa es que tardo bastante los combates porque con uno solo buffo bueno aquí al menos este va pegando a todos con la otra solo robo muy lento de cojones pero bueno vale mi momento de valor vamos a robar el accidente que luego seguro que me hacen falta todas estas cosas gente que lo voy haciendo poquito a poco me ha dormido o no pandem ahí me desperté temprano señor hay que robarle este más vale ya estaría gente curamos a todos no sé no sé si irán viniendo más personajes y podrás cambiarlos unos por otros y demás o si ya se van a quedar estos siempre y depende de las habilidades que tú quieras poner con lo que se haga más o menos el tu build por así decirlo pero el el tío de abajo del todo el que cura yo creo que es obligatorio ya para obligatorio ya para todo el juego me da la sensación como no venga otro que pueda hacer curas en área y movidas del estilo ese tío va a estar siempre creo yo es súper necesario a ver los combates son larguillos pero no son difíciles como tal simplemente es que tienen mucha vida los bichos o yo muy poco daño una de dos gracias a los dioses por su ayuda Kilian que haces tan lejos de la ruta principal Rob deberías quedarte en la carretera principal la próxima vez Glen no te preocupes nos olvidamos de que estés ileso eres demasiado amable fue una tontería por mi parte elegir este camino desde que cerraron el paso los soldados de las carreteras principales envían a todos los comerciantes de vuelta a la ciudad pero no puedo permitírmelo necesito llegar a Cortara por eso intento evitar la carretera principal pero supongo que fue una idea no fue la idea más brillante creo que debería volver si alguna vez vienes a Basile hazme una visita tengo que recompensarte por tu ayuda a Basile bueno como hablamos con todo Cristo gente la veremos y dice de estar por algún lado de por allí vale por aquí volvemos al punto de inicio eh cuidadito eh no sé si lo habéis visto pero mirad es que será por aquí el camino principal un ruido fuerte a lo lejos no crees que puedas alcanzarlo desde aquí me da que me estoy saltando la otra parte gente que va a ser esto lo principal vale química bueno si es así tampoco creo que me haya saltado mucho que no quedaba demasiado vale a ver por aquí como caigo o es que no se puede y ya tengo que entrar por otro lado no me deja eh poder caer por ningún lado creo que hasta aquí llega como la cueva secreta y luego ya es entrar por el otro sitio que no sé dónde estará exactamente tiene que ser por la parte sureste de por allí o algo así y tampoco está muy interconecta al otro sitio eh tiene como solo un trozo más no sé si es que puede coger no si es que no hay ningún sitio donde se pueda bajar y por aquí no se puede saltar tampoco pues creo que por aquí no se puede hacer nada más por aquí no es una puerta no pues un poco más se puede hacer ahí eh pero no la voy a coger nada pues que vuelven a aparecer las cosas al rato sí y vuelven a ser cosas diferentes qué raro eso ¿no? así pues conseguir un montón de cosas y te sabes los los puntos donde aparecen las movidas estas vale eso estaba por ahí claro aquí en este hueco tiene que haber ah no esto es una casa ahí hay otro cofre coño esto de ahí lo teníamos hace un momento y supongo que sí no me entero de una mierda gente entonces este hueco es por donde estábamos ¿no? sí no hay más vale pues no sé cómo se entra desde el otro lado gente a lo mejor es por la parte de ahí de la izquierda que aún no podemos entrar o lo que sea tampoco creo que se puede hacer todo desde aquí tendrá que ser más adelante vale esta última zona la hemos visto sí vale pues vamos a parar vale le cogen un montón de cosas ¿no? por aquí a ver ¿me dices algo? no uff esos a lo mejor me dan de palos ganancia por dos a ver marcha poética vamos a darle cañita a los dedos y va que les puede robar a los tres y el fin vale disparo venenoso al del medio ah estos pegan poquísimo vale decía yo que les estaba pegando con bastante daño nada nada estos son floquillos ven ya me pensaba yo que me iba para el lobby siendo tres bichos a la vez pero no aún así fijaros la vida que tienen los cabrones duran bastante para ser tan de bajo nivel pero bueno vale vamos a pegar porque esta gente da un poquito igual lo que haga vale 5x5 oreja de cerdo no se cuantos eso creo que es de nuestro cacharro si de nuestro cacharro esto reward started get a reward board chain o cover no se cuantos oh derrota un edificio derrota uno de tres es el orse ah hostia deberíamos derrotar a esto gente para que se nos haga más largo el camino este encontrar a la pareja fioran completa la misión el paso de cortara derrota cuatro muñecas de hana encuentra siete de diez coleccionables eso es sencillo derrota ataque el jack este no va a poder salto de la rana tampoco completa la misión dilema del duende encuentra una de tres cuevas ocultas ya tenemos una derrota cero de tres salivas gana un encuentro contra cangrejos solo con glen no se que es explore la mayor parte de la zona busca una clase emblema encuentra siete veintiocho cofres del tesoro dios hay un montón en la vorágine únete al crema de aventureros vale y comprarte su cuerpo ahora mismo lo que mejor podemos hacer es lo de los caballos así que vamos a ver si conseguimos un caballito de esos uff por aquí vale aquí hay una movida de estas ¿dónde está el otro círculo? aquí por tanto está por aquí eso es vale eeeem eh esta no es de bajada eh ese cofre de allí que es todo grande gente vale esperaros porque hay muchas cosas que no sepa dónde cojones ir vale por aquí tiramos para otro lado que no es la idea ¿no? o si buah que esto es puto enorme ¿no? vale se sale por allí pero tendré que visitar todo esto ¿no? o qué pasa ay todo esto gente ¿lo tengo que ver o qué? o me lo salto no me lo puedo saltar lo que pasa es que a lo mejor aquí me dan de palo ¿no? porque los vistas eran unos 8 uff no me ha gustado eso ¿eh? ah mira pues no ha durado mucho no se lo puedo robar vale uff vale es que a lo mejor me pego una hostia y me mata la de una tiene un montón de vida tiene un montón de vida tampoco tanto ¿eh? no se puede ir matando y tendría que haber cambiado al otro y bajarle la defensa en vez de pegarle con esto es muy bueno el ataque ese vale 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 estoy con este ah mira tengo pandemia rotura de armadura en verdad en verdad en verdad tampoco es tan tan duro el combate podría estar investigando todo eso tranquilamente lo malo que me ha dejado sin investigar la zona por donde tengo que ir pero claro es que esa la voy a investigar antes o después eh hay que hacer aquí para pasar ahí ¿es desde algún lado? no solo se puede ir por aquí se puede subir por ahí se puede bajar no se asesino bestias y algo de fatalidad vale a ver esto uh coprecito rojo estos son los cangrejos que decía en el tablero que decía que tenía que vencer solo con Glenn fallido joder macho que mal lo meto bueno como podéis comprobar gente no voy a ir directamente a la misión principal yo todo lo que puedo ir mirando y buscando y demás lo iré haciendo no tengo ninguna prisa ni nada por el estilo ¿sabéis? si en vez de 30 capítulos se hacen 50 me da absolutamente igual vale al final le he robado o no le he robado mineral de estaña no lo sé la verdad pero eso es que a mí me luce un montón gente lo de lo de ir investigando y que no dejarme nada y todo eso entonces si lo hiciera de la otra manera no lo disfrutaría y acabaría al final seguramente dejando el juego porque no le pierdo el interés tienen mucha vida los cangrejos estos ¿no? ¿qué ha pasado? ha perdido el poison hostia me va a llegar la sobremarcha a lo otro ¿eh? ah tiene veneno uno espérate pandemia entonces a este vale necesito hostia atacar con el tío ese de allá al fondo para conseguir bajar la sobremarcha uff bueno ya que estoy con este le pego los dejo ya casi tocados vale y ahora me toca con este vale ya da igual la sobremarcha eso es glive he conseguido más cositas o no me jode lo del caballo gente no haber matado más caballos bueno bueno si voy a volver igual ahí sabéis que sería el 9 hay un montón de cosas esto es super guay gente el ir investigando cada una de las zonas así sacándole todo lo que pueda tener no sé a mí me gusta un montón hacer estas cosillas así y aún hay otra zona más allí pero bueno vamos a investigar primero mineral de estaño o con eso disparo venenoso a este lado hay un buen tortazo probamos ala me lo han matado joder mano amiga rock vamos a hacer un sangrado aquí y a que me matan vale vamos a curar a todos estamos en la mierda absoluta la otra tía tiene esto no pues voy a hacer una tormenta de pétalos igualmente buah dios vale otra vez lo mismo buah me van a matar eh me voy al lobby bueno a ver solo le queda uno ya nos lo cargamos con estos dos tiene debilidad el viento eso es disparo potente ah no me quedan vete nada ya está tía pues se ha complicado el asunto joder se ha complicado el asunto un poco quien dice un poco dice bastante vale se ve que no hay nada detrás de la cascada pero por si acaso vamos a ir aquí a donde estaba el cofre este que no sabía y luego por ahí me puedo tirar si quiero y ya vuelvo o puedo seguir hacia la izquierda y seguir con él investigando el mapa esto yo no sé como si lo hizo el tío este en plan de si te lo quieres pasar rápido directamente vas a la misión y si no investigas todo no lo sé por ahora estoy pudiendo seguir con la investigación esta no sé si habrá eh he pillado el el tesoro casi sin saberlo pero llegará un momento supongo que a lo mejor los bichos son demasiado tochos y no puedo no sé ese bicho se ve feo la verdad por arriba no he querido ir porque había una flor pero no creo que se pudiera hacer mucho la verdad ah pues mira me dejaba cositas la verdad por ahí ya no se puede hacer nada más es por aquí por cojones eh otro cofrecito que va a estar aquí 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 donde está el cofre me indican para allá pero para allá no hay nada ¿no? o todo para la izquierda o para abajo no sé ahora lo miramos si no hostia habrá que mirar antes lo de la izquierda porque por abajo ya nos vamos a la siguiente zona ¿no? a ver por aquí no sigue por aquí no sigue estando lo del cofre bueno pues ese cofre vete tú a saber dónde coño está a ver o sea no cofre sino me refiero a la al escondido ese ¿no? de las tres direcciones me he dejado ahí eso rojo resistencia ceguera yo le voy dando a la todo el rato por si suena la flauta y de repente me toca como me ha pasado antes y ya estaría ¿y esto qué? ah no se puede entrar oh fuck pues me queda con toda la intriga la verdad qué putada qué ha sido ese sonido tan raro vale el S coleccionable pero coleccionable ya he encontrado ¿no? ah es que esto ya no son campos de Roland todo esto son campos de Roland ¿no? ver el mapa de tu ubicación actual cómo se le da a la cosa ¿eh? joder macho qué botones no pues no sé eso qué será pero yo sí que entiendo que todo esto son los campos de Roland sospechoso esto ah mira sí sí no me había llegado a tener otro cacharro de eso pero sí ya está vale por ahí como tal aunque se vean cositas no hay mapa así que por ahí no se puede ir vale a ver que nos encontramos por aquí dios chaval esto es gigante vale a ver por aquí ¿qué es esto? parece casi como un altar para un espantapájaro me pregunto quién lo construyó pues no lo sé no puedo hacer nada como tal si tenía que hacer algo algún evento o lo que sea ya se activará entiendo ¿no? no creo que tenga que usar yo nada no me han dicho en ningún momento que se puedan usar cosas ni nada del estilo ¿qué? ¿eh? ¿eh? ¿cómo pasa de mí? vale hay una señora ah vale por aquí ya se corta que es lo que decía el mapa vale eso es la mansión de aquí arriba pertenece a Becker es un tipo rico de fansport que utiliza su nuevo hogar para escapar de vez en cuando de la vida de la ciudad pero es un capullo arrogante no le cae bien a nadie joder como lanzan los cuchillos aquí ¿eh? la virgen descubierta ubicación de portal rápido de estos ¿qué? no hombre no pensaba ¿qué dices? el gatote se puede llevar el ronroneo la virgen ah mira aquí podemos hacer cositas vale ya no se puede más ¿no? es el máximo totalmente actualizado vale ah mira tengo dos es verdad tenía dos y no sé si se puede no sé si vale más una que la otra luego habrá que ver el estoque igual sí es mejor este mejoramos el estoque y volvemos a ver vale mejor no sé si habrá que mejorar tanto como estoy haciendo a lo mejor me debería guardar cositas pero yo que sé a ver cristales utilitarios química algunos objetos son más eficaces desconectar ps restaura ps cuando se cambia a cabo ¿qué es eso? de cambiar a cabo resistencia a ceguera resistencia a la fatalidad sois sube sois men sube aumenta esta estadística un 10% cuando los peces están por debajo del 25% vale daño contra bestias ataque de fuego infringe daño de debilidad y 0% adicional 5% y 10% las desventajas la desventaja tiene un 35% de probabilidad de mantenerse durante un turn maestro de ar comenta el daño un 10% al llevar esta pieza de equipo bonificación por ropa reduce el daño recibido un 10% al llevar esta pieza de equipo bueno no puedo ponerme casi que nada gente esto es lo de siempre aquí se puede entrar odio esta vida odio esta vida de verdad quieres saber que es totalmente peor que vivir la vida de un granjero ser la esposa de un granjero en serio mira a mi madre no solo tienen que ayudar a sus maridos en el campo sino que también tienen que seguir trabajando en casa siempre limpiando después de su marido como si esto definitivamente no me pasará a mi me voy a mudar a fansport como quieras y hasta cabrear eh catete tu y yo somos amigos estaba claro bienvenidos viajeros has conocido a mi familia llevamos una feliz y despreocupada vida en basil ella aún no lo sabe pero mi hija se va a casar pronto elegí un buen hombre como marido un granjero de basil como yo será una bonita sorpresa para ella así que por favor matenle ese ecleto lo siento he bebido un poco de luz de luna madre mía el padre borracho le pone un marido sin decirle nada a la muchacha va a ir tenía la familia así maravilloso has hablado con mi hija ya no quiere vivir en el pueblo sueño acomodarse a la ciudad viajar por el mundo y vivir aventuras yo tenía los mismos sueños siempre decía que dejaría a basil el año siguiente lo decía año tras año pero antes de que te des cuenta te casas tienes hijos y necesitas sentar la cama ojalá hubiera tomado otras decisiones en la vida pedazo de familia feliz tiene señor vaya tela hay cielos alguna bestia debe haber destrozado la valla por la noche la he reparado pero todavía mis tortugas las nudas se han escapado pueden parecer inofensivos pero en realidad son bastante agresivos aún así espero que ningún aventurero ande por ahí matándolo no diremos me parece a mí que le van a quedar pocas ovejas las nudas de eso espera espera aquí nos quedan muchas cosas por mirar aún ¿eh? el tío no quiere cuenta y aquí es muy grande gente gana sucia lo peor no sé cuántos ah que por aquí voy al otro pero claro esto no llega a ningún lado cuánto arañazo en el suelo ¿no? luego veremos vale no hay nada he venido aquí para nada pero es agujero gente no me jodas ah tío ¿y ahora qué? ¿qué dice? que me hago rico ¿eh? ah bueno no es todo dinero vale que me ha ido un poco la mano ¿no? con esto bueno esto es la mayor parte de la zona ah con sacar todos los estos ya vale ok vale vale a ver pues nos vamos otra vez hacia arriba vale vale por ahí voy a tener que poder volver ¿no? al principio que dice cinco cerdos a ver debería usar con la tía mira de hecho me toca ya no no era eso ah y ahora no puedo cambiar otra vez bueno a ver si este ataque también vale quería usar el de la tía pero bueno a lo mejor este también vale el de la tía creo que hace mal dacha y ahora ya no puedo robar bueno hasta el siguiente tuxo cojones onda vale vamos a hacer un minueto que no nos falte el pt los bichos tienen debilidad afuera están casi que muertos ¿no? hueso cenicienta el otro se ha muerto solo vale en verdad me tenía que haber puesto otra vez la de rojo que tiene ataque en área pero bueno ya lo mismo da vale y va pompón sí señor empujo de fuego de agua de no sé qué bueno si es que ya da un poquito igual que cambia la otra a ti si se me queda un padlock hecho 5 sp 5 sp dan bastantes sp los cerdos estos son bastante más sencillos de matar que cualquier otro bicho aunque sean más que no se puede y volviendo si estoy volviendo estoy volviendo estoy volviendo si un cristalito Ah, vale, me la han puesto aquí porque no se puede volver como tal ¿Quieres rezar a los héroes de Leonard? Claro No puedo ser agua sagrada Pero la puedo conseguir pronto, eh Cuidadito, que a lo mejor sí que la tengo Espérate Míralo Dámelo Que sí que tengo Os saludo aventureros de Balandis Mi voz resonando en tu corazón te otorgará el poder de épocas pasadas Demuestra que eres digno y recibirás el don Ah, voy a tener que hacer una pelea ¡Adiós, los ponis! Pues mira, me viene perfecto No sé si voy a poder con tanto pony, eh No voy a poder con tanto pony Vale Vale Ultramovimiento Ah, solo a uno Entonces no me vale Prefiero hacer el otro El del tío Vale, nada, nada Vamos a hacer Vamos a hacer Todo el daño que podamos de Aria Con esto todo No, esto no me lo puedo pasar, gente Uff Buah Mete muchísimo Objetos Vale Vale Buah Es que me van a volver a petar, eh No A ver No les he quitado nada No Voy a tener que volver a luchar, gente No puedo Ni de coña Me van a matar Pero es que tío Que va, que va A lo mejor no es el momento, eh De hacer este combate Sin del juego Intentar la batalla La batalla Cargar Guardado automático Cargar juego No sé dónde He guardado Por última vez Cargar guardado automático Tiene que ser cerquita Sí Y al lado Vale Dame un segundo, gente Voy a ir un momento al servicio Y intentamos otra vez esto, ¿vale? Un segundito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale, vamos a ponernos el bokken, el doblete, en teorio nada, para que quede igual, esto tambien, el estoque, en teorio nada, para que quede igual, esto es peor, esto no, pero esto lo lleva al otro, vale, por ahora vamos a guardar, aquí, pero ya os digo, seguramente me vuelvan a petar, ojo, que susto me lleva a gente, pero no, vuelve a estar esto quitado, uff, digo, no me jodas, que se pierde para siempre el agua esta, pero no, vale, vamos a intentarlo otra vez, pero no creo yo que pueda con los ponis esos, eh, vamos a intentar ir, vamos a hacer lo contrario, en vez de ir a por todos a la vez, vamos a intentar ir uno por uno, eh, reduciendo daño, vamos a ponerle arriba del top, vale, con ser mejor ofensiva aumenta el ataque y la magia en un 10%, vale, si, esta bien, vale, este tío si que va a usar el mega ataque este, que hace daño a todos, pero esto porque me viene muy bien que me quita la mitad de la vida ese ataque hasta luego joder, que fuerte vale claro, venenoso eso es no, tío, que no se puede, cabrones como pegan tanto no, me he equivocado vale, estoy muerto otra vez a veces tiene muy mala suerte, macho veis, si hicieran siempre la cola de fuego no hubiera problema pero me dan el tortazo ese y hasta luego vale, a ver quiere utilizar objetos no, ya no se puede resucitar que tenemos mala suerte con esos ataques de al principio vamos a reintentar la batalla a ver musicato triste ah, mira, me dejan y todo poner cositas y eso este es el de arco trampa explosiones no creo que llegue a utilizar esto bueno, sí no es tan malo, eh si no lo he muerto esto lo tengo todo esto no me interesa mucho ahora mismo puntos de salud entiendo y crítico también bueno, por ahora vamos con los puntos de salud reduce la agilidad vamos a ver vamos a ver el crítico sube mentalidad que le da más cura esto de aceite a lo mejor está bien sí lo de los SP sigo sin saber qué coño es pero bueno gino volador resistencia ceguera añadir 5 puntos técnicos no sé qué será eso pero este en todo caso debería subir magia creo, ¿no? vale creo que no he puesto habilidad de nueva linares vamos a guardar bueno, deja desde aquí, ¿no? no, vale ya estaría bueno a ver esta vez qué tal sangramos al caballo le da dos postes vamos a ir poquito a poco vale disparo veninoso este este curar a todos de cabeza tormenta tormenta de pétalos puede estar muy bien y de hecho me viene muy bien sí pues lo vamos a hacer entonces wow buenísimo no vaya esto a por el mismo cabrones mano amiga que ahora mismo no puedo hacer nada me la voy a jugar es que es súper necesario hacerlo del veneno seguimos en calentamiento objetos aperitivo ¿cuánto cura? 50 vale no a ese no me lo han matado y es el único que tiene cosas de estas amarillas el único creo bueno ya le queda uno ya da un poco igual ¿no? vale mira explosiones ahí está no eh rampa activada vamos muy mal es que me van a matar son dos más no 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 me da a mí la vida eh para esto no he matado ni un puto caballo bueno bueno está muy complicado esto gente voy a intentarlo una vez más y si no lo dejamos aquí gente y seguimos investigando la zona y sabiendo que tenemos un cristal ahí que tenemos todo simplemente volver SP vacía y Víctor también porque no tengo ah no joder me he liado lo del SP me está ya tocando un poco las pelotas gente porque se me está acumulando ahí y no sé si sirve para algo o no no lo sé voy a cambiar a este y lo voy a poner no eso no quería ajustar dentro de lo contrario como cojones lo quito de aquí ah no que es así claro vale ¿por qué? porque 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 al principio al primer caballo le puedo meter también el la mierda de la defensa le meto veneno eso y eso después cuando meta eso ya si no lo cambio por el otro y que vaya pegando a todos o le voy haciendo eso a todos esperemos vamos a probar el caballito de abajo tiene las estrellas estas de que es más fuerte o no de que me van a dar más coche vale vale a ver infringe aceite durante dos turnos pero estos son débiles no tendría que ser lo de seco o algo así vale pues eso no me vale rotura de armadura 1- malamente vale vale a ver despertar el espíritu ya estamos sobre calentamiento tío brutal esto empezó fatal estoy ya en la mierda aquí ya casi que no me vale la pena tener a este es que estoy ya fuck it depende mucho de la suerte ahora mismo conforme voy me refiero no es general sino que yendo tan mal como voy depende mucho de de lo que ataquen o de como salga el combate y demás me lo he matado pues nada ese pero eso está complicado vale a ver vale a la de ángel no ay dios mío wow que complicado tío si consigo aguantar voy a intentarlo otra vez más gente que me he quedado con las ganas si consigo aguantar para matar a dos a lo mejor depende mucho de los ataques que me hagan tío vale y en vez de pegar bueno o sea que no vale la pena todo lo demás si es que esto está bien tengo que buffarlo me he quedado a ver en vez de pegarle a todo si me quiero centrar de verdad en daño puedo hacer el ataque este a uno de ellos vamos a probar a lo mejor lo hago yo que sé 400 500 500 300 lo podía haber hecho cuando estuviera cuando lo hubiera pegado Glen y lo hubiera bajado la defensa ahora que lo piense pero bueno ahora mismo casi que me lo cambiaba al otro y ya está ¿sabes? porque se me va a morir bueno vamos a probar ya veremos lo que me va a durar eso eso por ahí eso por ahí y este en vez de curar todo o tal lo que va a hacer va a ser pillar un objeto y le voy a meter un aperitivo a esto que no peguéis así ahí bueno 6 de vida espérate primero voy a cambiarme creo que por eso y le hago una mano amiga creo que va a ser mejor así ¿no? pandemia ahora estaría todo guapo ah no llevo pues me lo cargo vale les voy a decir que estaría todo guapo no estar en sobrecalentamiento porque me van a pegar cada pata dios hay que quitarse ya el sobrecalentamiento mira mano amiga me va a dar sobre marcha menos mal me gustaría usar el otro la verdad pero me pone sobre marcha voy a hacer disparo potente por ahora joder macho que mal vale aquí estajo me viene super bien en verdad mano amiga y se me va a poner en sobrecarga otra vez no 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 objeto ah mira tengo esto para quitármelo eh pero luego ya es que atacan no lo malo que me van a poner en sobrecalentamiento igual verdad no había pensado en esto bueno rampa de explosiones a mi mismo que me baje un poco eso tío es que voy muy a tope tío de de sobremarcha tengo que bajarlo un montón pero no se como ahora mismo vale lo de los pétalos por ejemplo aunque ahora me van a pegar los tres y me van a matar esos dos cien por cien tío y este ya está con sangrar pero es que mira todo lo que reduzco eh que lo tengo que hacer si si no va a ser peor no bueno vale vale a ver voy a curar a este necesito otra de cura que no tengo y es que conforme vaya usando en cuanto me peguen otra vez se me va a volver a poner pero bueno voy a curar a los dos que tienen cura son estos dos a mi me matan pero ese se debería de llevar daño el caballito eh por la el cepo que he puesto se lo ha sudado completamente joder tío es que no se puede es que no se puede tío es que estoy todo el rato así mira con mano amiga abajo sobremarcha ya ves tú lo que me va a durar la sobremarcha ala menos mal que a ese se le sigue haciendo daño ¿sabes? menos mal a ver mira este se va a morir madre mía gente que locura voy a curar a todos aunque estén sobremarcha ya son solo dos dios y me empiezo a quedar sin petes ¿qué hago yo ahora? estamos en la sobremarcha me bajo aquí el caballo me pega y me vuelve a subir pero no me mete tanto daño no, lo voy a tener que usar me vale más la pena bueno en ese caso me hubiera dado igual la verdad vale a ver no tengo petes vale vale mira bueno es que necesito esto necesito totalmente me da igual necesito subir esto que me vayan subiendo es que no tengo nada ay dios mío hago el super ataque con esta lo hago con el otro como van los caballos me falta mucha vida voy a hacerlo con él y consigo dejarme solo un caballito lo vamos a tener super sencillo ya vale es que tiene para mano amiga eh cuidadito ¿a quién curo? a este ¿no? cien por cien guau qué tortazo cabal le meto esto vale tengo ahora bastantes turnos pero claro tengo para hacer algo si disparo venenos pues mira venenito he tomado marcha poética vuelvo a meter regeneración o intento bajar esto cometo daño no puedo curar que es lo que quería ah es solo a mí bueno voy a bajar me van a pegar va a servir simplemente para que uno de los dos caballos no pegue con toda la fuerza pero es que a lo mejor me vale más la pena curar a alguien para que no me lo mate o a mí mismo no a la tía más bien parece ser que va para el lobby vale no puedo no ataco normal prometir un dulce de estos y cuál es ese tipo que tengo arriba gente y la sobre marcha requiere un tipo de habilidad curación debilitamiento no potenciación esto es bueno ha dado un poquito igual es que no tengo nada de de pts que me ha ido esto a la mierda absoluta voy a meterle un x tajo a este para ir bajándole poquito a poco la vida porque si no va a estar complicado con suerte hacen ese ataque y no ese ah es que no tengo no tengo vida con ninguno para atacar que estoy completamente faq o sea ni mierda de estas tampoco es que que hago bueno vamos a matarlo a básico vale tía tiene que confiarse aunque sea solo uno que aún me revienta el puto caballo este solo un x tajo que bueno una manito amiga o me recupero totalmente el pt y me recupero concedo una mejora que genera pt con cada golpe durante 5 turnos vamos a subir a este esto es lo que tengo que hacer es tomarse un dulce bien ese es el mejor ataque que podía hacer la verdad vamos a intentar seguir vivos oh no me da mano amiga a mi mismo no no puede hacer el yoko este o cura al otro y que ponga veneno no se me han acabado no voy a revivir a nadie lo tengo que hacer con el otro vale pues ataque o le meto esto para recuperar más o le ataco vamos a atacar ampliado uff sobre marcha ay dios vale gente pues lo hemos conseguido pero joder me he gastado casi todos los objetos que chungo a ver le meto un ataque normal ese lo tengo con la tía que a lo mejor lo mato ya eh con un ataque normal que decís o me espero puede ser el que me mate incluso es muy desgraciado eh va poco dios que chungo matar a un eslorse con veneno ah por mi habéis superado el desafío valente guerrero y habéis demostrado vuestra valía joder lo que me ha costado chaval acepte el emblema ofrecido por mad kim ahora salís valente guerreros y curiosos aventureros porque vosotros sois uff udir que duro ha sido esto eh estatua de los cojones gente que emblema me ha dado el del guerrero y ha sido un montón todo me sube el crítico si muy bueno es la verdad a quien se lo pondríais yo entiendo que a este o a la tía lo que pasa es que esta me mola un montón porque tiene el sangrado y también el ataque a todos si se lo voy a poner a esta por ahora es que esta tía es la hostia ahora mismo eh y no le pongo esto pues porque ya lo tiene el otro pero tampoco es demasiado demasiado útil vale pues una cosita más gente que hemos conseguido vamos a guardar nos hemos quedado aquí vamos a coger en el siguiente episodio el el waypoint este el cristal azul y salimos arriba y terminamos de investigar esa zona que es súper grande gente y una vez hagamos eso pues nada seguimos por la derecha que no lo hemos visto y volvemos al principio y ahí ya tiramos para arriba y ya lo tenemos todo visto de lujo ¿no? está guay mira más cositas a ver busca una clase emblema en campos de rolas vale reclamamos derrota los slords mata a un slords con veneno tía pues esta ha sido pura suerte muy buena 3 de 4 tesoros enterrados lo hemos visto el último pero no he conseguido saber cómo pillarlo encuentra la pareja que pioran esto en campos de roland es todo ¿no? vale esto es en passport el paso de cortar esto es gruta en las grutas ah nada ahí no se puede aún derrota a vampiros gruta grutas grutas que las grutas solo hemos podido ir a una y era muy pequeñita entonces todo esto no se va a poder lo que si se va a poder es esto las ofertas aventureros corágine 13 de 28 cofres esto si que se enrola en esto si que lo deberíamos hacer antes de tirar gana un encuentro contra cangrejos solo con glen solo con glen ¿cómo que solo con glen? o sea solo tengo que tener un personaje que es glen y pegarle a los cangrejos derrota 1 de 3 por saliva eso no se que coño es encuentra 2 de 3 cuevas ocultas dilema de un duende vale faltan cositas pero bueno ya tenemos una cadena bastante larga de 14 está mal a los 16 conseguimos otra agua sagrada para la siguiente cosa esta la siguiente estatua que nos da las clases nice vale pues lo dejamos aquí gente espero que os haya gustado este capítulo está interesante y nada nos vemos en el siguiente la verdad es que me está encantando el juego tengo un montón de ganas de seguir hoy ya no va a poder ser porque es súper tarde pero en cuanto pueda le sigo dando cañita ¿vale? venga espero que os haya gustado gente hasta luego